y se va aquí viene mirando se quedó el árbitro se lo canta ponchado con la cabeza baja se va auto lópez es el primer auto del partido picheo estaba bajito se fue el corredor va el disparo y se ensució quieto en segunda de 4.23 el picheo para olivares en el aire abanica se va ponchado edgar olivares es el primero de la entrada el batazo ha elevado al jardín derecho en el terreno corto lo a jonathan guzmán el segunda base hace la atrapada para terminar la entrada realmente desea el dirigente fernando el batazo que va de hit al redfield está en primera franchi cordero con su primer hit del partido abunda mucho en la liga como usted bien apuntaba en el comentario anterior el batazo que tiene chat long en segunda pisa el disparo rápido a primera como una oferta en el super 2 por 1 doble play hay dos diseños el batazo profundo la pelota va viajando entre el center field profundo el jardinero la pelota choca contra la pared va para la segunda base samba el pimentel y está llegando con doble es en la pelota el patazo de pache la tiene tercera base la tumbó el disparo va rápido la inicial la pelota se fue hacia atrás va para la tercera samba pimentel siguió para la goma samba pimentel y va a anotar en carrera si es anotó en carrera y hasta la tercera base se fue christian pache el patazo de lewin díaz va viajando por el redfield está esperando allá el jardinero derecho viene para la goma christian pache y anotó en carrera la segunda vuelta para el conjunto de las estrellas la capra se fue el corredor el batazo de machucón que pildea al inicialista le pasa al pincher que cubre y hacen helados por la vía 31 ponche asegure su futuro con la eres el futuro ahí va la línea de vida al jardín central de jonathan guzmán y está en primera cogiendo bullpen de las estrellas el toque que tiene el lanzador miró para la segunda pero finalmente realizó el disparo a primera y lo saca por la vía 13 el picheo de molina a la línea de hit al centerfield en primera gustavo núñez en segunda está eduardo olivares y va el batazo al short la tiene eric gonzález a segunda una primera como una oferta dos por uno doble play hay dos aos en la entrada a un fácil tiene de uno ser en el partido el patazo hacia el right field la busca el jardinero hace la atrapada le va en pisa y corre para la tercera base para mil reyes y está llegando aquí a tercera con pisa y corre hay dos fuera en la entrada ya está listo robles el picheo aquí viene en el aire abanita y se va ponchado con la cabeza baja jayner díaz para terminar la entrada después para segunda y un ley igual disparo va el corredor y se insució quieto en segunda la pelota va a centerfield pero estaba en el piso y un ley así que anote le robo de base está en segunda listo gómez el picheo para acá para la sesión conecta un patazo rodado lento viene hasta adelante el tercer avance el disparo a primera y lo pone fuera en el brinco para terminar la entrada muchos el picheo aquí viene en 3 y 2 alto y pegado 4 malas para jonathan guzmán que va tranquilito y seguro a primera con boleto gratis picheo para lópez le hace sin el patazo que tiene gustavo núñez le pasó a chetlón en segunda el disparo a primera quieto en primera de videojuego aquí lo de gustavo núñez el patazo altísimo ahí está gómez el lanzador y lo retira en la primera por la vía 13 para juli bares dos de ellas como relevista y esta de hoy como abridor la línea por el medio del terreno sujita hacia el jardín central allá corta la pelota el jardinero y del segundo del juego a favor de los turbos por el lado derecho del terreno estaba movido el interpelista la bola pasó de gintas al jardín de la derecha viene para la goma el gobernador de segunda el disparo viene al plato y anotó de pies en carrera sencillo empujador para christian de la tercera carrera para las estrellas tres por cero está el juego ahora gracias a la caja de bateo presidente correcta patazo bien alto para el jardín central allá está el jardinero central christian pache y lo atrapa para el primer auto del sexto correcta patazo de gintas al jardín de la derecha ahora franchi cordero y se la ajuste muy bien esta vez en el cuarto iris ahora eleva un patazo que está profundo allá entre el raíz en decir muy alto lo pidió el jardinero central y lo atrapa el jardinero central para el tercer auto del iris precioso es el lanzamiento ahora se lo canta en el tercero y esponchado dice los leones lo ha pegado franchi cordero la bola rápida ahora pasado con ella y esponchado es robado por los precios del intermedista sin problema se lo lleva el disparo a primera lo pone fuera para el segundo auto del iris ficheo de cero y dos patazo elevado en territorio corto del jardín derecho ahí está el intermedista y lo atrapa para el tercer auto del iris llegó alto el lanzamiento rápido el cuarto balo transferencia para eric gonzález quien va para la primera y el de bolo bueno patazo de línea que va buscando el jardinero central la bola pica buena ahí está cortando el jardinero central y llegó hasta la tercera el cordón de la primera base donde hay que jugar el bagazo de remotes ahí está el inicialista con el piche de primera lo pone fuera para el primer auto del octavo rompe el empate pero no solamente el primero el empate puede ser el segundo y lo rompe es así cuarta bola para la transferencia para samberg pimentel la bola pico y chocó de un paón contra la pared allá corta la pelota el jardinero derecho y llegó a la segunda base nick franklin con su salvamento número 6 de la temporada abanica y esponjado tolópez amigos se acabó el juego se fueron siempre se acabó el juego mis amigos victoria para las estrellas 3 carreras por 0 3 por 0 ganaron las estrellas y a bello liquidado hay uno menos en la cuenta ahora manuel bueno no 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 no